La llegada de David a Nob Este capítulo 21 del primer libro de Samuel registra en primer lugar la llegada de David a Nob y luego a la ciudad de Gad. Nob era una ciudad no muy bien conocida, a pocos kilómetros de Jerusalén, donde se había trasladado el tabernáculo después que los filisteos tomaran el arca. Gad, por otro lado, era una ciudad filistea. David llega y pasa por estas ciudades no por turismo o visita, sino porque estaba huyendo del rey Saúl, el cual procuraba su vida. Al llegar a la ciudad de Nob, David se dirige donde estaba el tabernáculo y se encuentra con el sacerdote Aimelec, el cual queda sorprendido por dicha visita inesperada. Aimelec inmediatamente le pregunta que por qué estaba solo y sin compañía, a lo que el fugitivo le responde, apresuradamente, inundado en el miedo que el rey lo había mandado, pero que ninguno debería saber la razón del asunto. Entre tanto, que el sacerdote lo escucha, David termina pidiéndole algo de comer. El sacerdote Aimelec le comenta que no tiene pan común, sino pan sagrado. Este tipo de pan era un pan dedicado al tabernáculo, como símbolo de Cristo, el cual representaba la presencia viva del mismo. Más tarde, Juan lo registró en su evangelio como el pan vivo, refiriéndose al mismo Jesús. Dicho pan solo podía ser comido por el sacerdote, más el sacerdote solo exigió que David no haya tenido intimidad con mujer. Esto era señal de pureza, a lo que David respondió que desde hace dos días se encontraba de viaje. Esto entonces le permitió recibir y comer los panes por parte del sacerdote. De pronto, David se da cuenta que delante de la presencia de Jehová, el tabernáculo, estaba un siervo de Saúl detenido. Inmediatamente David se inquieta y no bastó en pedir solamente pan, sino ahora solicita una espada o una lanza. Solo él sabía la realidad de su llegada a Anob. De inmediato, el sacerdote le comenta que detrás del velo estaba la espada de Goliat, gigante filisteo que él mismo había matado. Sin pensarlo, David se apresura a tomarla y sale de aquel lugar rumbo a la ciudad de Gat, donde estaba el rey Aquis. No pasó mucho tiempo de llegar a Gat para que los siervos del rey Aquis reconocieran aquel fugitivo y empezaran a describirlo como el rey de la tierra. Y recordar el canto, hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles. Esto hizo que una vez más el temor se apoderara de la vida del exiliado y siendo dominado por el miedo, empezó a fingir demencia, arañando las puertas, tirando saliva de tal manera que corría por su barba. La pregunta es, ¿qué provocaba o causaba tales comportamientos en la vida de David? David no solo estaba siendo perseguido por Saúl, sino también por su miedo, por su yo, por su inseguridad, por su desconfianza. David huye de Saúl, pero no de él mismo. David es perseguido no solo externamente, sino internamente. Sin embargo, aunque escapa de Saúl, no escapa del engaño y la mentira. Así como huyó de Saúl, huyó también de la verdad. Y fue en esta ocasión lo que hizo a David fracasar, porque más tarde se van a ver las consecuencias de ello al ser estos sacerdotes muertos. No solo mintió al sacerdote al darles razones equivocadas de su llegada a Anob, sino también actúa incorrectamente fingiendo demencia delante del rey de Aquis. Jesús diría más tarde, cuando estuvo viviendo entre los seres humanos en nuestras tierras, no temáis a aquellos que solo pueden quitar la vida presente, el cuerpo, más bien temed, respetad a aquel que puede quitar la vida eterna, la vida plena, definitiva. David desconfió en su totalidad de quien podía librarlo, no de la prueba, sino de en medio de ella. ¿No fue acaso de esta manera que Dios lo libró de leones y gigantes? Vamos a orar para que podamos en todo tiempo confiar y ser vencedores. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos pedir que nos permitas aprender de estas experiencias tristes, de desconfianza en tu palabra, en tu poder, en tu amor, que podamos depender siempre de ti para actuar correctamente, para vivir en tus caminos de verdad. Bendice a nuestros amigos todos, cuida de cada uno, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo y será hasta mañana, si Dios quiere.